Buenas tardes a todos, presada Valeria que no está en este momento. Muchas gracias por su invitación, por su convite. Hoy voy a hablar en español, más tranquilo para mí, más algunas palabras, por ahí voy a también hablar en portugués para mayor claridad. Bueno, voy a presentar un trabajo que se refiere específicamente a la didáctica de la geografía. No voy a entrar en otros temas que no sea el trabajo específico de lo que significa la didáctica de la geografía y fundamentalmente voy a trabajar lo que sería una propuesta didáctica. Cuando nosotros hablamos de una propuesta didáctica como corresponde a esta mesa, la didáctica fundamentalmente es tener una visión teórica y una visión práctica. Si uno tiene solo la visión teórica o solo la visión práctica, se pierde un poco la idea de lo que es entonces la didáctica. El título de la presentación, que también lo tienen en los libros de las actas del Congreso, del encuentro, se llama Comprensión Integrada del Espacio Geográfico, un desafío para la formación docente en Chile. Voy a tomar ejemplos de Chile, más bien, pero creo que también la propuesta podría ser de alguna manera generalizada a algunos otros lugares. Bueno, ¿de dónde parto para trabajar esta presentación? Esta presentación parte por lo que es el desarrollo del pensamiento geográfico o el desarrollo del pensamiento espacial. Ayer la doctora Sonia Castelar planteaba que para enseñar geografía o la importancia de la enseñanza de la geografía radicaba en varios temas y uno de los que planteó ella fue el desarrollo del pensamiento espacial, que en Brasil se le denomina fundamentalmente raciocinio geográfico. Bueno, desde ahí también voy a partir para esta presentación. Esta fotografía que está allí, este libro, es el más reciente que se ha planteado en este tema, es del año 2017, se llama The Power of Geographical Thinking, el poder del pensamiento geográfico. Por si acaso yo lo tengo también en PDF, por si lo quieren ustedes tener, yo se lo puedo dejar también a Valeria para distribuirlo, es la idea que lo conozcan también. Es un libro donde participaron muchas personas y en el caso de Chile participamos con el profesor Antoni en dos trabajos, tratando también de colonizar un poco a los ingleses o a los anglosajones. Bueno, este tema entonces, en lo que voy a hablar, lo que voy a plantear hoy día, está dentro de esta temática del desarrollo del pensamiento geográfico. Y lo otro que voy a plantear es fundamentalmente este trabajo, que es un trabajo que realizamos de manera colectiva en mi país, en Chile, durante el año 2016. Le titulamos Una Educación Geográfica para Chile. ¿Por qué? Porque tratamos entonces de plantear muchas miradas, tratando de tener un panorama de por qué es importante la educación geográfica en un país tan pequeño como ese, pero que a la vez también tiene una, diríamos, un desafío importante en esta temática. Esos van a ser mis sustentos, por así decirlo, del punto de vista bibliográfico, para lo que voy a presentar hoy. Luego, desde el punto de vista más teórico, por decirlo así, como un planteamiento metodológico, teórico-metodológico, voy a partir fundamentalmente trabajando, como les dije, el desarrollo del pensamiento geográfico a través de ciertas habilidades importantísimas, creo yo, para el desarrollo de este tipo de pensamiento en geografía. También lo planteó la profesora Castelar ayer, que había muchas habilidades y alguna de ellas habilidades superiores de pensamiento. Entonces, ahí lo planteamos en un segundo lugar, siguiendo fundamentalmente, entre otros, a Vygotsky con esta idea del desarrollo del pensamiento a través de conceptos. Luego, justamente, una parte que alude a ciertos conceptos particulares y esta relación tan importante que debe haber entre la geografía científica y la geografía escolar. Para mí, y también lo planteaba ayer la profesora Castelar, en el caso personal, tomando alguna posición en el tema, yo pienso que la geografía es una ciencia, y que por lo tanto tienen que enseñarse de esa forma también. Por lo tanto, todo mi planteamiento va a estar un poco basado en esa visión, y desde el punto de vista de los enfoques geográficos, lo voy a trabajar fundamentalmente desde el punto de vista de la ecogeografía, mirando una visión integrada o sistémica del espacio geográfico, y tratando entonces de relacionar estos dos ámbitos, el ámbito científico y el ámbito escolar. Algunas ideas que, justamente, aprovecho de agradecer a la profesora Cavalcanti por toda su orientación en esta temática, algunas ideas para pensar didácticamente cómo trabajar el desarrollo del pensamiento geográfico es fundamentalmente a través de lo que significa la construcción de algunos conceptos, partiendo de la idea que le planteaba Vigosquiana. Y para la construcción de algunos conceptos son importantes acciones didácticas de carácter, en este caso, socioconstructivistas. Es muy difícil construir conocimiento en cualquier disciplina, y también en geografía, solo, sociño. Necesitamos tener visiones, necesitamos tener relaciones con otras personas, para entre todos, en una comunidad, poder construir pensamiento. Por eso es tan valioso lo que presentaba hace un momento Carolina, tener un laboratorio para, en general, entre todos, colaborarnos en el crecimiento de una disciplina como la didáctica de la geografía. ¿Qué actividades propone, entonces, la doctora Cavalcanti? Bueno, propiciar actividad del estudiante, fundamentalmente, a través de instrumentales cognitivos, observación, localización, etcétera, y varios temas. Presentar informaciones, aprovechar los distintos lenguajes que tiene la geografía, construir conceptos, promover autorreflexión, etcétera. Bueno, hasta aquí, yo creo que estamos todos más o menos de acuerdo. El problema es cómo. La didáctica, lo que trata de responder es cómo lo hacemos, concretamente. Porque si no, nos quedamos en la idea teórica. ¿Y cómo bajamos, entonces, al aula? ¿Cómo lo hacemos de manera concreta? Entonces, la propuesta que voy a plantear hoy día, seguramente no a todos les va a gustar, pero es una propuesta para discusión, para tratar, entonces, de tener algunas referencias más específicas. Bueno, por lo tanto, nosotros, en la Universidad de La Serena, tenemos un programa que se llama Programa de Educación Geográfica, si bien directamente, o Edugeográfica, en el cual hemos trabajado algunos materiales concretos para poder trabajar esta temática. Por ejemplo, hemos elaborado algunas guías de aprendizaje específicamente para desarrollar el pensamiento geográfico. Es lo que voy a tratar de explicar ahora. ¿A través de qué? A través de algunas habilidades específicas para eso. Profesor, entonces, aquí nosotros tenemos una propuesta, tenemos un grupo de trabajo preocupado por el desarrollo de esta disciplina que es la educación, el ensino de la geografía. ¿Dónde trabajamos? Pregunta geográfica por antonomasia, también. En didáctica hay dos preguntas claves. Una, ¿cómo lo vamos a hacer? Cierto, pregunta muy, muy importante. Y, geográficamente hablando, ¿dónde? Vamos a trabajar. Entonces, para ubicarlos un poquito a ustedes, nosotros estamos trabajando en una región, que es la región de Coquimbo, en Chile, o cuarta región, en la parte norte, muy cerca, y esto también es, en el fondo, localización relativa, muy cerca del desierto de Atacama, en la parte norte, como a seis horas, vía terrestre, al norte de Santiago. Aquí nosotros trabajamos con unas unidades territoriales denominadas comunas. Cada región está dividida en comunas. Entonces, nosotros, el trabajo que les voy a presentar, está fundamentado en este lugar, que es una comuna, que se llama la Comuna de Montepatria, que está adyacente, cercana a Argentina. Entonces, por lo tanto, lo que les voy a mostrar es algo bien concreto, bien aplicado, que lo hemos trabajado con estudiantes, y que vamos a ver también algunos resultados. Luego, ¿cuáles son las problemáticas, entonces, sociales y ambientales que vamos a trabajar en este lugar, para que ayude a los estudiantes, que son fundamentalmente de sectores rurales, a desarrollar su pensamiento geográfico, de su pensamiento espacial? Vamos a trabajar, entonces, con lo que nosotros denominamos dimensiones. El espacio geográfico tiene distintas dimensiones, y vamos a trabajar fundamentalmente la dimensión ambiental, la social, la cultural, la económica. Esta idea, entonces, ya involucra de por sí un pensamiento de mayor integración. ¿Se da cuenta? No sociño cada una de las dimensiones aisladas, sino tratando de apuntar a esta gran meta, que es la integración en el pensamiento. Luego, avancemos, entonces, este es el lugar para que tengan una visión espacial, concreta, del lugar donde vamos a trabajar. Es una comuna bastante vulnerable, esa palabra la usamos nosotros para decir pobres, pero bastante vulnerables, donde los estudiantes, entonces, son fundamentalmente de áreas rurales. En este sector, entonces, vamos a trabajar, es un lugar donde, se dan cuenta ustedes, es un área semiárida, o sea, más cerca de árido que de la parte semi, muy desértica, y aquí había un problema muy grande de agua, de lluvias. Bueno, aquí en este lugar, entonces, vamos a trabajar fundamentalmente con personas que se dedican a lo que se llama el ganado caprino. Los estudiantes del colegio trabajan cuidando este tipo de ganado caprino, y son hijos de campesinos, gente del campo. Más o menos para que tengan una contextualización donde estamos trabajando. Y aquí está la propuesta. La propuesta que les voy a plantear hoy día, didácticamente hablando, es lo que hemos denominado un modelo didáctico o metodológico, didáctico-metodológico, para el aprendizaje del desarrollo rural sustentable desde la perspectiva geográfica, y tratando de tener esta idea de la integración. Cuando nosotros hablamos en didáctica de la geografía de un modelo, nosotros pensamos entonces más o menos en una visión como esta, completa, donde nosotros tenemos fundamentalmente una justificación de ese modelo, algunos objetivos, un marco teórico, una caracterización, cómo se operacionaliza, cómo se lleva eso al aula, y una evaluación. No les voy a explicar el marco completo de lo que es el modelo, sino que voy a ir fundamentalmente a lo más específico, a lo más concreto. ¿Qué pretende este modelo? Este modelo pretende avanzar en la pregunta que les planteé al inicio. ¿Cómo hacemos para desarrollar el pensamiento geográfico de los estudiantes? ¿Cómo? Entonces este modelo trata de responder esto. ¿Qué es lo que sucede en Chile? No sé si acá se da también esta situación, pero allá lo que sucede es lo siguiente. Nosotros tenemos, los estudiantes, mejor dicho, tienen una visión del espacio geográfico así, separado, atomizado, sesgado. Entonces lo que nosotros pretendemos con este modelo didáctico, metodológico, es avanzar hacia un modelo, perdón, un modelo integrado. Entonces, estamos con esta visión en lo concreto, esto es derivado de la experiencia empírica. Aquí está la visión analítica o separada del espacio geográfico. Y nosotros, a través de esta propuesta, queremos avanzar hacia lo que es una visión integrada del espacio geográfico. Sé que los alumnos, como decía la profesora Sonia, ayer también voy a tomar varios elementos de lo que ella planteó porque es un marco muy interesante. ¿Cómo hacer las relaciones? ¿Cómo establecer las relaciones dentro del espacio? Y aquí entonces está la idea fundamental de lo que les voy a presentar ahora. Tenemos, entonces, una visión analítica, separada, y queremos avanzar a una visión integrada a través de este modelo. y fundamentalmente para lograrlo es nuestra propuesta. Lo hemos tratado de aplicar esto en el aula. Para tratar de avanzar, entonces, nosotros hemos planteado este modelo didáctico. Seguramente después en las falas posteriores me van a criticar que los modelos son a lo mejor muy neopositivistas o algo así. Pero un modelo es una simplificación de la realidad. Simplemente eso. tiene muchas imperfecciones. Pero intentamos simplificar la realidad a través de un modelo didáctico metodológico. Entonces, ¿qué es lo que hicimos acá? Le voy a mostrar primero la visión completa y después voy a mostrarles los dos niveles. El uno, nivel uno y nivel dos para explicar la propuesta que estoy tratando de señalar. Entonces, fíjense, nosotros tenemos al centro del modelo al estudiante, al alumno concreto que vive en Montepatria. en este caso, que podría ser también, no sé, de Ceará, de Belo Horizonte, de cualquier parte. Es un alumno en abstracto primero. Ese estudiante tiene dos influencias. La influencia del entorno cercano, porque vive en un espacio geográfico, y también la influencia del entorno geográfico lejano, porque ese estudiante está en contacto a través de los medios de comunicación con elementos más bien globalizados. Bueno, en las dimensiones, entonces, del espacio geográfico, recuerden que nosotros concebimos el espacio geográfico como un espacio multidimensional, donde hay varias dimensiones que lo importante es que se relacionen esas dimensiones. ¿Cuáles son las dimensiones que estamos planteando en el modelo? Por ejemplo, la dimensión ambiental, donde hay indicadores precisos como relieve, clima, agua, etcétera. La dimensión económica, donde ahí tenemos otros elementos más específicos dentro de esa dimensión. La dimensión sociocultural, donde tenemos elementos más específicos dentro de esa dimensión. La dimensión político-institucional, lo mismo, elementos más específicos dentro de esa dimensión. Y elementos tecnológicos, y también tenemos elementos más específicos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es, para nosotros, por lo menos en mi país, es que los estudiantes trabajan esas dimensiones sociñas, separadas, una de la otra. Y las universidades también. Por ejemplo, en una universidad, acá mismo, por ejemplo, en el instituto, ayer visité otra parte del instituto de geosciencias, de geosciencias, y trabaja entonces el geomorfólogo, aparte, trabaja el climatólogo, aparte, haciendo su investigación. Pero entonces, se replica esto que está todo separado. En la pedagogía, eso no nos sirve. Nosotros tenemos que intentar la integración. ¿Cómo hacerlo? Pregunta didáctica otra vez. Y aquí está la segunda parte de la propuesta, que es la internalización sistémica de ese espacio. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo hacerlo? Nosotros, como profesores, tenemos experiencia y a veces lo hacemos de manera intuitiva, pero ¿cómo hacerlo de manera más científica, más racional? Bueno, aquí hay una propuesta entonces, que tiene esta segunda parte del modelo, en el cual nosotros vamos a trabajar con ciertas habilidades superiores de pensamiento de la geografía, no de la sociología, no de la economía, de la geografía, si esta es una disciplina particular. Por lo tanto, vamos a trabajar en la observación del entorno, el análisis del entorno, la comprensión del entorno y la actuación. ¿Cuándo actúa una persona? Cuando forma parte de un entorno y es capaz de respetarlo, de quererlo, de formar parte de él. Y aquí está lo que decía la profesora también ayer, fíjense, para observar el entorno, yo necesito desarrollar como estudiantes dos cosas, que reconozcan elementos del entorno y que describan elementos del entorno. La descripción es parte del desarrollo del pensamiento espacial, es parte, no podemos decir que la geografía es descriptiva, no nos sirve, sí sirve, porque es parte del proceso, lo que pasa es que no nos podemos quedar acá, en la localización o la observación, tenemos que avanzar hacia el análisis, hacia la comprensión, hacia la actuación. ¿Cómo hacerlo? Pregunta didáctica. Bueno, tenemos que hacerlo uniendo los contenidos, los contenidos geográficos y las habilidades. Entonces, aquí tienen ustedes lo mismo, pero en dos partes más, para que se vea mejor, el nivel uno, que es lo que efectivamente sucede, esto es lo que sucede habitualmente en nuestro país por lo menos, todos sus niños, todos separados. Y esto es lo que nosotros pretendemos con el modelo, ligarlo, integrarlo, vincularlo. ¿Bien? Entonces, nosotros hemos trabajado con los estudiantes estas guías que les mostraba y también algunos recursos audiovisuales para poder entonces llevar al alumno a trabajar esta visión. Entonces, junto con los estudiantes hemos creado algunos videos que son más bien caseros, pero ayudan a entender la idea para desarrollar cada una de las habilidades con un contenido específico. Les voy a mostrar en dos minutos, Fabio, por favor, les voy a mostrar en dos minutos lo que significa entonces solamente uno, lo que es la observación. ¿Cómo sería la observación de este espacio que les acabo de mencionar? Este hermoso paisaje que ves corresponde a parte de la comuna de Montepatria ubicada en la región de Coquimbo, norte de Chile, Sudamérica. Si miras con detención, la comuna de Montepatria está rodeada de un sinnúmero de elementos que la conforman, como pendientes y cerros. También se pueden observar los ríos que recorren las localidades de la comuna y el embalse de la Paloma. Todas las mañanas te despiertas con un gran sol en la ventana. Esto se debe al clima semidesértico y seco de Montepatria. En verano la temperatura se eleva llegando a los 35 grados mientras que en invierno el frío puede llegar a menos 3 grados en sus días más helados. Te podrás dar cuenta también que en la zona las lluvias son bastante escasas llegando a un máximo de 250 milímetros durante un año normal. Algunas de estas precipitan como agua nieve en la cordillera. Sin embargo, todos estos elementos que parecen ser independientes se unen entre sí y no existen el uno sin el otro. El agua hace que puedan vivir los animales que se ven todos los días en la zona y que se alimentan de la vegetación existente en la comuna. Además, la flor y fauna se ha adecuado al relieve montañoso de la ciudad y a las altas temperaturas que acompañan la mayoría de los meses del año a Montepatria. Las flores que encuentras en este lugar difícilmente podrían adaptarse por ejemplo al clima frío y húmedo del sur de Chile. Es más, los vecinos de la ciudad o incluso tus padres no trabajarían en lo que hacen si no fuera porque se adaptaron a este paisaje. La agricultura nace a raíz de los componentes del sistema natural de la comuna. Es así como estos viñedos o parnales no producen la misma uva que en otro lugar del mundo diferenciándose tanto en sabor y color. Esto se debe a los distintos componentes ambientales como el agua, las montañas o por la temperatura que tiene Montepatria. La ganadería funciona del mismo modo e incluso todos los hospedajes del centro de la ciudad, las tiendas o kioscos que ves todos los días. Estos elementos no existirían si Montepatria no fuera tal como es, con su clima, su relieve, sus ríos. Todos estos elementos funcionando como un sistema natural integrado. Bueno, entonces, ¿cuál es la idea? La idea es tratar de trabajar con el profesor y nosotros mismos ligando, vinculando en este caso la habilidad superior, en este caso la observación que es muy cara para la geografía, con todos los otros elementos del espacio geográfico. Se dan cuenta que la observación no es algo menor, solamente describiendo un lugar ya tenemos bastantes elementos. Después continuamos con el análisis y la comprensión que es lo más complejo, la comprensión y al final la actuación. Entonces, es un modelo simple pero es un modelo orientador para los profesores para que entonces vayan vinculando los contenidos con estas habilidades superiores de pensamiento. Tengo también los videos de las otras áreas pero por tiempo voy a solamente ejemplificar con la observación. Luego, entonces, después de esta parte, nosotros les voy a explicar brevemente cómo hemos trabajado con los estudiantes a través de este proyecto, de esta pesquisa, de esta investigación. para hacer una investigación de esta naturaleza entonces, hemos trabajado fundamentalmente con actualización docente porque nosotros los profesores no estamos acostumbrados a trabajar de manera integrada. Entonces, trabajamos también separadamente y todos nosotros al principio muchas veces lo hacemos de esa forma. Entonces, tuvimos que trabajar con profesores de la comuna para poder orientarlos a esta visión de trabajo más integrado. Talleres de colaboración, el uso de materiales didácticos, guías, aplicaciones de test, de post-test. Bueno, esto fue la parte como, digamos así, de la pesquisa propiamente tal para llegar entonces a tratar de modificar algunas habilidades apuntando al desarrollo del pensamiento de los estudiantes. Para eso se hizo entonces análisis de casos, se observó, etcétera. Se hizo un trabajo metodológico para que realmente fuera un trabajo de mayor cientificidad. Aquí entonces algunos elementos, algunas ideas de lo que nosotros trabajamos, vale, trabajamos en las guías en las que les acabo de mencionar. Por ejemplo, cuando nosotros trabajamos la habilidad de identificación, que es una sub-habilidad en el fondo de lo que hablábamos recién de la observación. Entonces, trabajamos con ello, por ejemplo, que ellos, los estudiantes, fuesen, de alguna manera, identificando, aprendiendo a identificar cómo a través de, en el fondo, lo que significan las mismas comunas dentro de la región que fueran identificando. O sea, hay muchos ejercicios que se pueden ir haciendo para poder trabajar la habilidad de identificación desde el punto de vista geográfico. La habilidad de descripción, aquí es cuando uno vincula, didácticamente hablando, los recursos didácticos, como puede ser una fotografía de lugar, el mismo Google Earth, etcétera, pero con una intencionalidad. ¿Cuál es la intencionalidad? En este caso, es describir, pero describir bien, describir bien, no empezar a hablar de muchas cosas generales, descripción específica. Y así sucesivamente, entonces, hay elementos para trabajar distintas habilidades y subhabilidades. Por ejemplo, la clasificación. Si uno aprende a clasificar, después puede aprender también a integrar. Pero todos son pasos. Esto no es por generación espontánea. No es que el Espíritu Santo nos explique cómo hacerlo. Tenemos que ir entonces avanzando de una manera mucho más científica, más seria, más específica. Esa es un poco la idea que yo les quiero plantear. Luego tenemos otra habilidad, lo que es la interpretación. Aquí, me quiero detener un segundo. La habilidad o subhabilidad de interpretación es fundamental para la comprensión del espacio geográfico. Cuando nosotros aprendemos a interpretar, estamos muy cerca de lograr comprender. Y eso es muy difícil, es muy difícil. Porque nosotros, como profesores, a veces lo que hacemos con nuestros estudiantes, pasamos directamente a la interpretación. Ahí tienen un mapa, interprétenme. Aquí tienen dos climogramas o recursos, interprete. Pero, ¿qué pasa con lo anterior? Si el alumno no sabe observar y no sabe analizar, es muy difícil que sepa interpretar y comprender. Por lo tanto, se dan cuenta que hay una lógica en esto. Por eso que las neurociencias nos están ganando ventaja muchas veces porque ellos están avanzando en temas de la mente, del cerebro, cómo funciona. Y nosotros estamos a veces preocupados de otras cosas y no nos detenemos en esta parte. La última habilidad es la de actuación. Ninguna persona se compromete con un espacio geográfico si no lo conoce, si no lo respeta, si no lo ha vivido un poco o concebido. Por lo tanto, la última habilidad es que el estudiante en este caso establezca ciertos compromisos que actúe en su espacio geográfico de manera consciente. Cuesta mucho. Los estudiantes en el trabajo que nosotros hicimos generalmente lo que hacían era decir que otras personas hicieran las cosas pero no ellos. Hay mucha lixo, hay mucha basura en el lugar. Bueno, que el municipio, que las autoridades se preocupen de hacerlo. Yo no. Siempre tratando de que otras personas hagan las cosas y no comprometerse uno. Eso fue nuestra experiencia y también lo tenemos ahí en el video. Por lo tanto, la idea central de mi presentación es, primero, llamar a todos a que tenemos que tener mucha conciencia de lo que es un trabajo didáctico, un trabajo serio, un trabajo pensado, programado. Había una presentación el otro día en una mesa que hablaba de los planeamientos y cómo los planeamientos de alguna manera también empoderan a los profesores. Es cierto, si nosotros improvisamos siempre, no vamos a avanzar a ningún objetivo particular. Entonces, primero, tener una idea clara. Cuando trabajamos con los profesores, este modelo, los profesores al principio nos dijeron, pero eso es más trabajo, eso es muy difícil, muy complicado, muy complejo. O sea, muchas excusas, muchos problemas. Pero después, con el tiempo, fuimos trabajando muy suavemente con ellos y se dieron cuenta que esto les ordenaba. Imagínense, Rafael me presentó a mi profesor de Historia y Geografía. Nosotros tenemos juntas las dos disciplinas en Chile. Somos profesores de Historia y Geografía. O sea, más amplio todavía el conocimiento y más superficial, se supone. Por lo tanto, nosotros empezamos a hablar de una cosa y terminamos en otra muchas veces. Estos modelos didácticos ayudan a centrarse, ayudan de alguna manera a que nosotros vayamos avanzando de manera intencionada en temas particulares. O sea, ayuda a la focalización. Bueno, entonces, las conclusiones. Primero, se genera una modificación significativa de algunas habilidades, pero el problema fue que las habilidades que más se desarrollaron siguieron siendo las habilidades basadas en la separación, en la visión más analítica del modelo. O sea, el problema de avanzar hacia la otra, la segunda fase el modelo es más complicado. En el nivel analítico se desarrolló bastante bien, sobre todo la identificación y el modelo de alguna manera establece algunas relaciones para la comprensión del espacio geográfico, pero todavía de manera incipiente. Es decir, aquí hay un punto de investigación, una línea de pesquisa, diría Sonia, muy importante, que es el trabajar más fundamentalmente con lo que es la comprensión del espacio geográfico para que nos ayude a desarrollar el pensamiento espacial. El nivel integrado del modelo se produjo un mejoramiento moderado en la habilidad de observación e interpretación, solo moderado con los estudiantes. Le estoy simplificando mucho la investigación, pero para que tengan la idea general. La habilidad de actuación, perdón, la habilidad de actuación que fue la última, acá, no se modificó porque los estudiantes, como les decía, no establecían compromiso con su espacio geográfico, más bien culpaban a otras personas o pedían que otras personas hicieran lo que ellos no hacían por sí mismos. y cuáles son las proyecciones de un trabajo de esta naturaleza. Primero, trabajar específicamente la didáctica de la geografía. Nosotros, es necesario, esto es un encuentro nacional de ensino y pesquisa en enseñanza de la geografía. Es una disciplina académica, es una disciplina pedagógica, por lo tanto, ideas como esta tienden entonces a fortalecer esa visión. Aquí tenemos entonces elaborar estrategias didácticas para mejorar la habilidad de raciocinio espacial que permita comprender distintos lenguajes geográficos. La profesora Andrea Lastoria, por ejemplo, con otras colegas, tiene un libro muy hermoso sobre los lenguajes geográficos. Eso ayuda también a esto, pero dentro de lo que significa entonces un modelo o un trabajo de esta naturaleza. Profundizar en el modelo geodidáctico en las habilidades de comprensión. Nosotros le pusimos geodidáctico por ponerle un nombre más específico, pero esa es la idea, que una lo didáctico y lo geográfico. Geodidáctico. Y lo otro que creo importante es extrapolar las habilidades de comprensión y actuación del entorno para comprender otros espacios. O sea, la invitación en cierta manera que les hago es tratemos de ver entonces, modificar, cambiar, mejorar este modelo y tratar de verlo comparativamente. ¿Cómo se puede entonces, cómo podría funcionar en distintos contextos de América Latina o dentro del mismo Brasil, etcétera? Así que la invitación también está dada para esa idea. Bueno, he sido muy rápido para poder avanzar y que los demás colegas tengan el tiempo suficiente para hablar. Después en las preguntas podemos profundizar algo más específico. De nuevo, y ahora sí, está Valeria, le agradezco mucho la invitación, su invitación, Valeria, por venir acá a Brasil. Para mí es muy placeroso estar en Brasil siempre. y por lo tanto les agradezco su atención y muy duplicado.